También llamado brachioradial, es un músculo aplanado y el más superficial de los músculos laterales del antebrazo. Tiene origen desde el borde anterolateral del húmero y en el tabique intermuscular lateral para insertarse en la base de las apófisis estiloides del radio. Es un flexor de codo y sólo realiza la supinación cuando el antebrazo está en pronación máxima. Para estirar este músculo el paciente se sitúa en decúbito supino y el fisioterapeuta del lado a tratar. El terapeuta lleva el hombro a ABD y extensión, fija con la mano interna la flexura del codo apuntando hacia el techo y con la mano externa lleva el antebrazo a una pronación con flexión de muñeca. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces y después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.